Este es Chihuahua, es el estado más grande de México. Tiene una superficie de 247.455 kilómetros cuadrados, lo que supera al territorio del Reino Unido, que cuenta con 244.820 kilómetros cuadrados. Durante el siglo XVI, los conquistadores españoles sufrían dificultades para llegar a las lejanas tierras chihuahuenses. Incluso llegaron a creer que este lugar estaba deshabitado, debido al calor extremo y la topografía inhóspita, características propias de Chihuahua. Partimos en un viaje por la Sierra Tarahumara, que es la cadena montañosa que atraviesa el sudoeste del estado. La Sierra Tarahumara toma su nombre de los Tarahumaras, una de las 62 etnias indígenas que habitan en México. La región donde es única la Sierra Tarahumara, es una zona forestal y montañosa, caracterizada por picos, barrancos y mesetas, en una altura de 3.300 metros sobre el nivel del mar. Esta topografía obliga a los Tarahumaras a recorrer grandes distancias a pie. Los Tarahumaras se denominan a sí mismos, así como a su lengua, rarámuri, que significa pies ligeros, o los que tienen pies ligeros. Y sus trabajos y su vida y su contacto con la naturaleza los obliga a hacer grandes recorridos a pie y o grandes recorridos compartiendo un juego que en la sierra se llama rarajípare, que es la carrera de bola. Los rarámuris son reconocidos por su capacidad de correr largas distancias. Es una amenazación que le hacen a ellos, a los Tarahumaras, para que los ayude en toda forma, libre de enfermedades, de calamidades, de todo el chito de su vida, además que es la traición. Entonces yo le doy dinero que me dan los compañeros míos. A él, para que lo case. Entonces al final de la carrera, la bola que llegó primero, es la que ganó. Entonces ya se le reparte el grupo que ganó a los que apartaron. Un par de horas, hasta varios días, sin ninguna interrupción. Empezando hoy en la mañana, ¿no? Debido al clima extremo de la sierra, así como a su suelo rocoso y con muchos acantilados, es difícil plantar en esas condiciones. Sin embargo, la vida de los Tarahumaras gira en torno a los ciclos agrícolas. Pues en el desayge, y en la pizca de la manzana, como unos cuatro mil. ¿Cuatro mil? No somos muchos. Sí, porque he tomado cuatro mil personas. Sí, porque he tomado cuatro mil personas. Llegado el tiempo de verano, miles de Tarahumaras migran a las partes más frías de la sierra en busca de trabajo en las plantaciones de manzana. Cuando el invierno se hace presente, los rarámuris sienten la necesidad de recuperar los picos de las montañas, hasta donde el aire caliente sube. Esto significa que llevan una vida nómada. La oficina estatal de la coordinación de la Tarahumara tiene la tarea de realizar campañas de salud y entrega de becas alimenticias a lo largo de la sierra. Becas alimenticias es un programa que consiste en una selección de 20 diferentes productos que se envían a 350 escuelas, orfanatos indígenas y zonas marginadas de la sierra tarahumara. Con la voluntad de ayudar aproximadamente a 11.500 indígenas. Viajamos a través de las montañas y los camiones de repartición, con el fin de conocer directamente el esfuerzo que se necesita para llegar a algunas zonas. Algunas comunidades indígenas están tan lejos que algunas rutas requieren de recorrido de 30 horas desde la ciudad de Chihuahua para que los alimentos sean entregados a los tarahumaras. El desayuno se les dio en base al estudio socioeconómico, donde la trabajadora social, sus órdenes, y otra compañera nos dimos a la tarea de realizar. Acudimos a sus casas, vemos la situación económica que ellos tienen ahí, ¿verdad? La mayoría de los municipios de la sierra se consideran zonas prioritarias. La pobreza y la marginación los califica de inmediato para recibir apoyo de impuestos. Se atiende a 120 niñas, de 5 a 15 años las niñas, y los niños chiquitos, pues son los que están aquí en el internado, son 40, de 5 años a 11 años. Están aquí de lunes a viernes para estudiar, ¿verdad? Trabajan, comen, todo el día están aquí, y ya el viernes vienen por ellos sus papás. El problema de aquí de la Sierra Tarahumara, pues es la pobreza extrema. No hay muchas asociaciones de apoyo aquí a los internados. Se acaba pronto porque atendemos 200 niños, ¿verdad? Y es comida las tres veces al día, entonces siempre hay que estar buscando. Nuestro lema de la congregación es Dios proveerá. Sí, es la que se enferma. Y pues sí ha habido casos en que se han enfermado en el primer año que yo estuve aquí, se enfermaron de varicel. Y pues se enferma uno y se enferman todos. ¡Adiós! ¡Fuiz! ¡Fuiz! Peque UK ¡Fuiz! ¡Fuiz! China. 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 No tiene la manera de vivirla. Porque nosotros la vivimos de una manera muy teórica, de enseñanza, y ellos la viven ya en la experiencia. Ellos te pueden decir, aunque no te lo digan, pero saben que ahí está Dios, que está en el cerro y se sube y ya. Y nosotros somos más metódicos, se podría decir así. Pero la fe en sí es la misma. Porque los niños pues sí llegan desnutridos. Lo único que ellos comen en su casa es pinole, así mucho frijol y tortilla, ¿no? Pero una comida así balanceada como nosotros cuando la tenemos. Y muchas veces sí llegan con manchas blancas, con granos, así. Gracias, Señor, por este alimento que hemos recibido de tu bondad. Dámenos a compartir, enséñanos a compartir, por Cristo nuestro Señor. Amén. Nosotros le llamamos un compartir, en cuestión de religión también. Porque, aunque sí la mayoría de los raras muris son católicos, pero por medio de su cultura ellos tienen una forma especial de alabar a Dios, ¿verdad? Sus ritos, sus costumbres, son muy diferentes a las de nosotros. La religión de nuestras humanas es una mezcla de la fe católica que después lleva a todos sus comunidades y sus propias costumbres indígenas. La religión de nuestras humanas es una mezcla de la fe católica que después lleva a todos sus comunidades y sus propias costumbres indígenas. La religión de nuestras humanas es una celebración especial por el peyote, creen que después de la muerte se renace con una planta de peyote que será utilizada en numerosas ceremonias sagradas. Desde esa nación hasta las que se realizan con la finalidad de ver el futuro. La religión de nuestras familias es una celebración especial por el peyote, creen que se ha realizado un poro de los lugares normales. El pecho de los obiruanes para que les curen de enfermedades tan variadas como la de la artritis. Por las cuatro aspiraciones, señora. Una, dos, tres, cuatro. Bueno, pues muchas gracias. Déjenme ir a ver ahí, a ver qué hacemos, sí, con permiso. Me estabas comentando que viniste a que te curara la de la cintura. Ah, sí, después voy a asomarme a ver qué me dice, pero, pues a ver. Yo soy diabética y soy infertencia. Soy un blogadito de la calle. Ah, ok. Y por eso vienes a curarte? Luego, con el indio a curarme. La economía de las comunidades rurales no permite que los tarahumaras tengan fácil acceso a atención médica. Los hospitales son escasos en las montañas. Por lo tanto, su primer punto de ayuda tienden a ser los chamanes, que son llamados... Por hablar de Herculán, es un personaje que varias revistas internacionales han hecho investigaciones, han venido a Chihuahua y se han quedado muy sorprendidos, gratamente, porque es reconocido no solo en el país. He practicado muchos testimonios de personas que han curado de cáncer, de muchas enfermedades. Nosotros como si lo buscamos, pero no lo encontramos. Encontramos su casa, pero él no nos encontramos. ¿Y a dónde fueron a visitarlo? Hasta allá, hasta donde él vive, hasta Cerro Pelón. No, así se llama, así se llama, Cerro Pelón. ¿Vimos nosotros hasta allá? Cerro Pelón. Yo prendí solos. Pues eso, pues eso de allá arriba, nuestro Padre Dios dice, eso dice, pues, entiendo porque no había médico antes. No había ni doctores, ni acá tampoco. Pues empecé a curación de muy chiquito. Pues por eso digo, cuando no hay creencia en la fe, cuando no hay creencia en la fe, yo tampoco le voy a decir, venga, si no soy médico, no. Solo me voy llegando acá, solo los saludo aquí, todo lo que ven, que ha llegado. Su notoriedad en México ha llegado a un grado que las celebridades y los políticos Bueno, primero lo atendía puro chiquillo, puro, de 10, de 12 años. Entonces, bueno, pues me decía que, ¿qué va a curar eso? Decía. Y muchas veces lo sacan al hospital los niños y lo llevan allá a mi casa. Bueno, cuando hay creencia en la fe, se cura. Cuando no hay creencia en la fe, no se cura. Como dice el Padre Dios, pues si no te creen, déjalo. El Padre Dios dice, limpio, porque sí te cree la fe. Eso es como un pastor acá en este mundo, esta tierra. A mí me pusieron como un pastor, para ver la gente, a ver pobre gente, pues viene sin nada. Sin alimento, pues dicen, pues tengo mucha hambre. Pues sí, también estamos iguales. Me apareció, mucho me aparecía nuestro Padre Dios, como una luz muy grande. Se me ilustraban así, pues yo como miedo, ¿verdad? Ay, dije, pues qué iba a pasar. En el agua, dijete, un cerco del agua. O se alumbraban así, pásenle ahí en el agua, pásenle. No tengas miedo, me decía. Ha soñado, todo. A la Virgen también, lo soñaba la Virgen Santísima. Oye, ¿ya comieron ahorita? Sí, ahorita tomamos café, ahorita aquí afuera, con galletas. Con galletas, no había probado nada, ¿eh? Para que salgan bien. Porque así necesita curación, sin probar nada. Puro líquido en la mañana. A ver, ¿está bien? No sé si te lo sabíamos. Sí, es en la columna. Nuestra emoción fue grande cuando el cuidado de la espalda de la Virgen Santísima tiene una sesión de la vida tradicional con un paciente, ya que nunca antes había accedido a ello. A ver, este lado. Perculano es un chupador, ya que para extraer la enfermedad del pincelio, literalmente chupó. ¿Cómo le ha molido? Bueno, molida sangre ahí, pues está. Por eso duele mucho, por eso duele hasta acá, sí. A mucho ha salvado ahí en la sierra, tanta gente indígena, tarumarito, que no tiene con qué curarse, ¿verdad? Pues ellos no entienden, cuando pasan acá a la curación del hospital, pues tiene que haber un guía para explicarlo bien. Y muchos, pues no dicen nada, pues que esto no es duele. Allá nosotros sí, hablamos tarumar, castellano. Me dio mucha calor, todo lo que es mi espalda, siento muchísima calor, nada más. Tú que se imagina, cuánta gente se me juntan ahí, ahí el palacio del gobierno, ahí adentro, ahí, son muy grandes, ahí. Y me dicen, yo también tengo muchos muy enfermos, me dicen, a ver, levanta la mano, a ver quién es el más enfermo que va a parar ahí, sentarse ahí. Y yo, todos se levantaron las manos, todos se levantaron, no le dejaron ni uno, pues. No, nomás el que está más delicado le da. En un mapa de la sierra, las distancias pueden parecer cortas y sencillas y rápidas de recorrer. Pero hay muchos lugares que simplemente no pueden ser alcanzados de manera terrestre. Varias de estas comunidades son tan inaccesibles que la ayuda que las brigadas llevan a los indígenas solo puede ser entregada de manera. Así, llegamos a la escuela de Agua Puerta, donde han estado esperando los indígenas de ese alimento. Para muchos niños tarahumadas, estas becas alimenticias son el único... Nos dan para 20 niños y alimentamos un total, incluyendo preescolar, en ocasiones hasta 74, 76 alumnos. Incluyendo a los oyentes, es que los oyentes son niños que nos vienen para el próximo ciclo escolar. Nada más que como yo no les niego la entrada a la escuela, aquí se les imparte la vocación igual a ellos y se les da la misma alimentación. Entonces ellos ya se les van a dar las indicaciones, tienen sus monedas, los que tienen que ir en el piso donde hicieron sus monedas. La moseca, aquí está. Sus billetes. Entonces ellos se van a ir intercambiando, o sea, por ejemplo, el equipo que le tocó estar en la tienda, tiene que venir a comprar ya digamos que acá a la papelería o etc. Mire, ahí tenemos alumnos con necesidades educativas especiales. Tenemos unos niños, por ejemplo, que presentan falta de visión, otros auditivos. Una niña que tengo a mi cargo, que está en tercer grado, tiene un problema psicológico, que este problema psicológico vino a raíz de que su padre mató a su mamá en presencia de ella y ellas estando pequeñas, entonces traíse el trauma desde chiquita y no asimila bien los conocimientos dentro de lo que cabe en la educación. La maestra de la pequeña escuela nos dijo que esta, desde la primera vez que estos niños ella le ayuda a su mamá cuidando al niño para que ella pueda realizar una labor doméstica. La niña tiene siete años y el niño que anda cargando ya tiene casi un año. Que caminan más horas, caminan a tres o cuatro horas. Sí, hay jóvenes que viven solos, jóvenes que viven solos en sus casas también, las familias viven en ranchos. Entonces, mismos jovencitos vienen a trabajar aquí, vienen a trabajar de albañil para poder estar en la escuela. Les preguntamos a los niños y a sus casas. Muchos de ellos viven en cuevas como esta. Sus casas no tienen ventanas, no hay camas y se cubren con cartón. El piso es de tierra. El clima varía en 45 grados centígrados en verano y llega a descender hasta menos 20 grados centígrados. A pesar de estas condiciones climáticas, se cree que la selección natural es la responsable de que los tarahumaras resistan las condiciones climáticas extremas. De cada cinco niños que nacen, solo uno se convertirá en adulto. Por cada 50 niños que ingresan en el primer año de la escuela primaria, solo 20 de ellos terminarán el sexto grado. Los que dejan la escuela prefieren tomar parte en la realidad de sus familias, aprender a hacer artesanías, crían ganado y se les enseña a hablar su lengua nativa. Los que se quedan en las aulas sufren una lucha diaria para mantenerse en la escuela. La vida en estas montañas es una prueba sin fin de resistencia física y espiritual. La vida en estas montañas es una prueba sin fin de resistencia física y espiritual. La vida en estas montañas es una prueba sin fin de resistencia física y espiritual.